El día de ayer en la zona de Alto Purapura se ha registrado un incendio de gran magnitud, yo sí. Así es, aproximadamente 5 hectáreas de la zona del bosquecillo han sido consumidas. A llamado, ¿no?, también de los vecinos y de Vol 110, hemos acudido inmediatamente con todo el personal que contamos, ¿no?, con el personal de la zona central, personal del Alto y de la zona sur, con todos nuestros vehículos de intervención rápida y cisterna, como un objeto de poder sofocar el incendio forestal, ¿no? De acuerdo a un informe preliminar de bomberos, el incendio forestal afectó aproximadamente 5 hectáreas del bosquecillo de Alto Purapura. A promedio a las 2 de la tarde, vecinos llamaron a la unidad de bomberos Antofagasta para sofocar el incendio. No se descarta que el mismo pudo haber sido provocado. Lo que sucede es que son pastizales, como es un pastizal seco, inmediatamente por la acción del viento, inmediatamente va y se propaga. No se propaga, pero en este momento estamos haciendo recargar ya nuestras cisternas con el objeto de poder ya realizar el enfriamiento correspondiente. Y pero, como les estaba mencionando, ya hay un 80% del incendio forestal controlado. El director departamental de bomberos recomendó a la población tener cuidado con actividades que involucran el fuego cerca de áreas verdes para poder evitar este tipo de acontecimientos. Siempre estamos informando, indicando, dando sugerencias de que por favor no realicen ningún tipo de fogata ni de parrilladas y así mismo que no estén echando las colillas de cigarro. Y así mismo también que no estén botando botellas. ¿Por qué? Porque la botella que es lo que realiza, realiza un efecto lupa. Con el sol va y refracciona la luz y se produce también incendios. Gracias. Gracias.